Hola amigos del Tribuno, bienvenidos a una nueva emisión y en esta oportunidad ya con las elecciones en el pasado, ya hemos asistido a las urnas el domingo pasado, ya se ha concretado la reelección del gobernador Gustavo Sáenz y hay que empezar a mirar para adelante. ¿Y qué hay adelante? Bueno, nadie mejor para decirlo en este momento que el Ministro de Gobierno de la provincia de Salta, el Ingeniero Ricardo Villada, a quien en este momento saludamos. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? La verdad que un gusto poder charlar con ustedes y como bien señalas, poder hablar hacia adelante porque la gente ya puso las cosas en su orden utilizando esa forma que es la de concurrir a las urnas. Además, ha pasado un día en absoluta tranquilidad y prácticamente incorporado a la habitualidad de lo que tenemos que hacer. 40 años se cumplen del retorno a la democracia y qué bueno que hayamos podido vivir un día sin ningún tipo de incidentes y demás en donde la gente emitió su opinión. Y ahora, como gobierno, hemos recibido un apoyo por parte de la gente pero sabemos también que hay una expectativa de que hagamos las cosas mejor y por lo tanto estamos con toda la fuerza para poder justamente seguir haciendo lo que venimos haciendo pero mejorando seguramente muchas cosas de las que hoy por hoy llevamos adelante. ¿Sobre qué bases se sustenta el triunfo de Gustavo Sáenz? No solo por el triunfo en sí, sino por la magnitud, por el porcentaje obtenido y la diferencia con sus adversarios políticos. Siempre en una competencia hay como dos miradas porque vos competís contra alguien. Yo he señalado hace un tiempo que en Salta existe una oposición que está sin liderazgos. Hay carencia de liderazgos en ese sentido y por lo tanto se genera un proceso de dispersión como el que hemos visto. Fuerzas políticas que ni siquiera han alcanzado el 18%, no han llegado a tener una adhesión del 20%. Mucha dispersión y esto es consecuencia de la falta de expectativa que genera. Una fuerza política se dedicó al agravio, al ataque, a difundir noticias falsas y la gente los ubicó en tercer lugar. Y otra fuerza que generaba expectativas se quedó, como es el caso de Junto por el Cambio, simplemente en una especie de diagnóstico, sin decir cómo se resuelven los problemas. Y por lo tanto la gente también, si bien lo ubicó en segundo lugar, pero a más de 30 puntos de distancia respecto a un gobernador, y acá sí podemos hablar de nosotros, que hemos mostrado con claridad qué es lo que podemos hacer, que hemos mostrado también con claridad cuál es el rumbo, edificado sobre tres patas, te diría. La primera, el fortalecimiento de los servicios tales como salud, educación, justicia. El otro tiene que ver con la obra y el otro tiene que ver con la generación de oportunidades para lograr desarrollo y crecimiento para que la gente pueda vivir mejor. Y esto es lo que vio la gente. La gente vio claramente un gobierno en capacidad de seguir haciendo cosas, un gobierno con un plan concreto y un lineamiento concreto y por eso respaldó al gobernador Saenz de la manera en que lo hizo. Y de cara a futuro, ahora, pensando en lo que va a ser la segunda gestión de gobierno, ¿cuáles van a ser los principales ejes a los que van a apuntar o cuáles son los objetivos de gobierno en esta segunda gestión? O en la segunda gestión que en realidad empieza en diciembre. Yo te diría que no. No es así. Nosotros no podemos esperar a diciembre. La gente no puede esperar. No hay que pedirle que la gente espere. La gente quiere ver resultados de manera contundente. Por eso lo hemos tenido al gobernador. Ni siquiera festejó. Ya estaba en Buenos Aires firmando un convenio para poder llevar adelante la Ruta 68, para poder llegar adelante el tema del gasoducto en los Valles Calchaquíes, de poder llevar adelante la concreción de una obra que está bastante adelantada, como es el tema de la planta de la zona sur. El presidente ha estado en el día de ayer también trabajando sobre estas cuestiones. Y nosotros seguimos en estos tres lineamientos. Salta tiene que seguir en un proceso sostenido de mejorar la salud, la educación y la justicia. Hay que seguir trabajando. Nosotros hemos hecho mucho por el tema de los hospitales. Hemos hecho muchas obras. Hemos generado mucho equipamiento. Hemos trabajado por el tema de la incorporación de ambulancias, pero sigue pendiente el tema de la falta de profesionales, la falta de médicos, sobre todo en el interior de la provincia. Y esto es algo que nosotros tenemos que solucionar para poder mejorar el sistema de salud. En cuanto a la educación, hemos hecho un esfuerzo importantísimo para mejorar la retribución de los docentes. Hoy los muestra como uno de los mejores pagados en el país. Pero obviamente la situación económica aprieta y por lo tanto tenemos que seguir en este proceso de diálogo para poder seguir garantizando que las clases se lleven adelante. Y en materia de justicia tenemos que avanzar con la transformación, de seguir con la incorporación de la oralidad y la digitalización para que los fallos lleguen en tiempos más razonables y lo que hoy no ocurre. El segundo alineamiento tiene que ver con la obra pública. Si nosotros no seguimos invirtiendo en rutas, en caminos, en aeropuertos, si no seguimos invirtiendo en materia de infraestructura, difícilmente se logren procesos de desarrollo sostenido. La minería genera un boom hoy por hoy, pero hace falta mejores rutas, hace falta mejores condiciones en cuanto a la energía eléctrica, hace falta mejores condiciones respecto al tema de la conectividad. Lo mismo ocurre en materia de turismo. Si nosotros no tenemos mayor cantidad de infraestructura, un mejor aeropuerto, si no tenemos mejores lugares en el interior, difícilmente el turismo pueda irse desarrollando. Así que la obra va a seguir siendo un eje. Nosotros tenemos una serie de proyectos que tenemos que llevar adelante. El tema de la ruta 68, que es la ruta que recorre todo el acceso a los valles calchaquíes, pero pasa por el Valle de Lerma. Tenemos un proyecto muy importante para hacer allí una autopista. Y el tercer punto tiene que ver con la generación de oportunidades. Tenemos que con creatividad generar mayor oportunidades de trabajo y de estudio y de capacitación. Porque hoy por hoy somos una provincia que está alejada del puerto, tiene grandes dificultades para colocar sus recursos, sus producciones. Y hoy por hoy el tema de la economía del conocimiento, el tema del emprendedurismo, el tema del turismo, son elementos que pueden generar trabajo y trabajo de calidad, pero obviamente lo tenemos que hacer de una manera mucho más contundente. Por eso el tema de lo que hemos hecho en términos de potenciar la actividad emprendedora, por eso el tema del Wi-Fi en las plazas, por eso el fortalecimiento de la red federal de fibra óptica que llega, que pronto va a llegar a la ciudad capital, por eso la inversión en fibra óptica en barrios populares, por eso el tema, como señalaba, del turismo, de fortalecer para que el turismo derrame más y llegue más a los pueblos. Esos son los tres ejes. Generación de oportunidades, obra y mejoramiento de los servicios.